Las tres de la mañana Tengo abierta la ventana Entra, entra bien Y aguanta Me aburre la poesía Me emocionan las heridas Quédate la flor Y dame las espinas Cientos, cientos, cientos de caricias Que me queman como cera Será que fue el vino, el vino Hacerme lo que quiera Cientos, cientos, cientos de caricias Que me queman como cera Será que fue el vino, el vino Hacerme lo que quiera Que me quemen, que me duela Que me quemen, que me duela No quiero que me entulces Quiero que me envenenes No quiero buenos días, ni tampoco despedidas Me excita este suspenso Me excita sentir miedo De no saber si serás De no saber si serás Que me quemen, que me quemen, que me duela Que me quemen, que me duela Quiero sentir lo duro Del suelo, del suelo A mí me gusta arriba La música La música Que me quemen, que me quemen, que me quemen, que me quemen Que me quemen, que me quemen, que me quemen, que me quemen ¡Gracias!